Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Sigue, sigue latente, sigue en la superficie el tufillo fraude. El tufillo a que los votos, entre comillas lo pongo, no se contaron como debían contarse. Ante este tufillo, Otaola, el fiscal de la corte, se negó sistemáticamente a abrir las mesas. Las pocas mesas, las pocas urnas que se abrieron, que fueron contadas con los dedos, en todas aparecían irregularidades. Pero en vez de decir, bueno, sigamos abriendo a ver si hay más irregularidades, Otaola resuelve cerrarse. Insisto, actuando como si fuera un fiscal de Gerardo Morales. Obviamente esto generó cada vez más reacciones, cada vez más dudas. En Libertador General San Martín hubo una marcha absolutamente gigantesca. Una marcha que yo me atrevo a decir que no fue en defensa de ningún dirigente político, no fue en defensa de ningún escaño que alguien puede creer que concío, sino que fue una marcha en defensa del voto de todos y cada uno de los ciudadanos de Jujuy. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta? Jujuy necesita saber cómo votó. Y no sirve esta historia que Otaola no quiera abrir las urnas, porque si no quiere abrir las urnas es porque algo sabe que pasó. De esto vamos a charlar hoy porque hay presentaciones judiciales, inclusive la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos va a acompañar el diputado provincial Emanuel Martín Palmieri. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Diputado, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Aunque en realidad, Carlos, estamos invitando en su calidad de apoderado, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. A ver, empiezo por el principio. Otaola nunca quiso abrir las urnas. No. Solamente nos abrió cuatro de las 180 que pedimos que nos hablan y se recuenten los votos. 180 de capital. Solamente de capital. Sin tener en cuenta las otras que tenemos en el interior, pedidos de nuestro frente, sin tener en cuenta las urnas que se pidieron, se observaron y se impugnaron desde otros frentes, ¿no? La izquierda impugnó, el frente justicialista impugnó, Vía impugnó. Y fue, digamos, de una manera sistemática e incluso hasta concatenada, ¿no? El no, 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 no a regañadientes logramos que abran cuatro urnas. Las cuatro urnas que nos abrieron, como te lo dije anteriormente, nos daban la razón a nosotros. Había muchos menos votos de la Unión Cívica del Recargo, del frente de cambio de Jujuy, de lo que decían las planillas de escrutinio, los telegramas del certificado del correo. Y bueno, ante esta situación, mucho menos nos iban a ver las urnas, ¿no? Ahora, pero si Otaola sabía, cuando abre las urnas y ve de manera fáctica que hay errores, lo lógico no hubiera sido usted, ¿habramos otras más? ¿Habramos otras más? ¿Hasta que todos quedemos en claro cuántos votos hay dentro de cada urna? Mirá, si hay un solo voto de más, estamos hablando de fraude. Si contabilizamos los números que publicaron del escrutinio provisorio con el definitivo, y sin tener en cuenta que con estas cuatro urnas que te dije solamente que se abrieron, hay casi 1.500 votos más para el frente de cambio de Jujuy. Ahora, vos explícame, ¿de dónde salieron esos 1.500 votos de más? Del escrutinio provisorio al definitivo, si no se abrieron las urnas. Al contrario, las urnas que se abrieron le daban que tenían menos votos. O sea, cuando yo te digo que un voto es fraude, acá hay 1.500 fraudes. Bueno, hay un dirigente radical histórico a nivel nacional que tenía una frase maravillosa que decía un voto mal habido invalida toda una elección. Totalmente. Por eso te digo, la palabra fraude está inserta en la sociedad. La palabra fraude está inserta no solamente en los comunicadores o en el mundillo de la política, de los dirigentes políticos, sugeres miales y sociales. Una clara muestra de esto fue hace unos días Libertad, que fuimos a acompañar a Patricia Gutiérrez, en donde miles y miles de personas, yo la verdad no recuerdo una manifestación tan grande, mucho menos de esa manera tan espontánea, y que salgan de los negocios comerciantes y trabajadores a apoyar desde el aplauso, desde el aliento, independientemente del color político de la bandera. Incluso quizás, como hablaba con Patricia, quizás ahí había gente que no la había votado, que había votado en blanco, pero sin embargo se sentía identificado con el reclamo, no de los dirigentes políticos que estábamos allí, sino del pueblo. Los carteros que dicen, hablan las unas, queremos democracia, no es otra cosa más que la expresión popular que estamos viendo en cada una de las localidades de la provincia de Jujuy, y que se está sintiendo también ya en la capital de una manera muy fuerte. Ahora, ¿qué garantías tiene un ciudadano? Ninguna. De que el voto que él le puso al partido que fuera haya sido contado. Ninguna, mira, te interrumpí la pregunta, porque cuando hablamos de garantías en Jujuy, no hay. Cuando tenés que recurrir a la justicia para que existan garantías, no las hay. Si usted, que está del otro lado, votó en blanco, seguramente ese voto se lo contabilizaron en la Cámara de Jujuy. Si usted votó al Frente Izquierda, a Unidad por Jujuy, al Justicialista, seguramente más de uno de esos votos se los contabilizaron en la Frente de Cámara de Jujuy. Por eso es que hablamos de que el Frente de Cámara de Jujuy es un conjunto de timadores, estafadores electoralmente hablando, obviamente en una asociación ilícita absoluta con los presidentes de Mesa y absoluta con todos aquellos quienes participaron y tuvieron que ver con este fraude electoral. Diputado, usted hizo una presentación judicial. Hicimos varias presentaciones, absolutamente todas nos dijeron no a lugar. Te recuerdo, y del otro lado no hay que olvidarse, que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Otahola, el que tenía que ser objetivo, imparcial, el que tenía que hacer respetar la letra pura de la ley o el verdadero sentido y alcance de la norma, era diputado radical, fue candidato a vicegobernador de los radicales, fue apoderado de la UCR. Esa persona es la que te dice este voto para Gerardo Morales vale o este voto no. Esa es la persona que te dice, mira, esta urna que tiene todas las anomalías que en cualquier leading case de la facultad, de cualquier facultad de Derecho, y te dice, mira, es una nulidad, algo que no existe o que no tiene validez jurídica, él se la da. O no se la da dependiendo del mérito y la conveniencia que tenga para su frente electoral. Cuando digo su frente, también hablo del frente de Otahola porque forma parte de Cambiemos, forma parte de Cambie Jujuy. ¿Sobre qué versaron las presentaciones judiciales que usted hizo? Fraude. Fraude, obviamente un ataque total a la democracia de la provincia, un ataque total a la democracia del país, una protección a la soberanía popular, a la intención popular y a la decisión popular en esta misma mesa y lo dijimos... Perdón, las presentaciones diciendo, en la mesa número tal ocurrió tal irregularidad, en la mesa número tal... ¿Ese es el contexto de la presentación? Te lo hago en una línea de tiempo. Señores, abramos todas las urnas. Te lo hago en una línea de tiempo. Dentro de las 48 horas posteriores a la votación del 7 de mayo, se presentó un escrito observando, enumerando cada una de las mesas que se observaban o se impugnaban y en cada una de las mesas detallando la razón por la cual lo haces. Acá hay una diferencia de votos a favor de Cambiemos respecto de los certificados de escrutinio, por ejemplo. No se condecían los números del telegrama con lo que teníamos nuestros fiscales y así. En el proceso de recuento de votos, es donde se estudian las impugnaciones y las observaciones de los apoderados y se tiene que realizar como... En realidad, en cualquier lugar de una democracia sana, en cualquier lugar donde hay objetividad y donde hay legalidad, claramente te abren las urnas para contar, acá no sucedió, solamente cuatro urnas nos abrieron y en las cuatro urnas surgió fraude, Andrés. Y ante esa situación, que seguimos insistiendo en el resto de las urnas, en el resto de las mesas, y la respuesta siempre fue no al lugar, no al lugar, no al lugar con respuesta quizás hasta estúpida, disculpame el término, pero había una diferencia de seis votos y la respuesta del tribunal era mira, son seis votos, no te modifica la elección. Pero son seis voluntades. Son seis voluntades que en cien mesas son 600 voluntades. Son seis personas que fueron y dijeron algo en su voto. No se puede burlar de esa voluntad. No, son seis personas defraudadas, son seis fraudes electorales, son seis ilegalidades que no tienen otra cosa más que hacer. A ver la urna, contar y ver la verdad y la voluntad del pueblo. Mira, en esta mesa te lo dije, el tribunal electoral trabaja cada dos años. Cada dos años se sientan cuatro días, hacen este trabajo y vuelven a trabajar dentro de dos años porque acá lo que trabajan son los empleados. Si tendrían que contar una o hasta diez veces cada una de las 1778 urnas, lo tienen que hacer. Bueno, no lo han hecho. Entonces, el famoso dicho ese que quien nada debe, nada teme, es aplicable en este caso. Si no hablan las urnas es porque están escondiendo algo. Insisto, hasta el cansancio en cada una de las notas que estamos dando o en los foros de debate que se están generando de esta situación, de esta situación, los números que publicaron no son los reales. El 49% que hace referencia a Frente Cambia de Jujuy con una victoria apabullante, arrolladora, no es la verdad. A ver, yo creo, y esto para ser absolutamente honesto, yo creo que la fórmula, Sadir Berni ganó. Sí, ganó. Ganó, claramente ganó y me parece que es un triunfo hasta inapelable, si se quiere. La discusión está en cómo se componen los distintos cuerpos parlamentarios. Es que si vos ganás con el 30% o ganás con el 49%, eso incide en cuántos diputados entran por tu frente, en cuántos convencionales constituyentes entran, juran el lunes. El lunes juran 48 convencionales constituyentes elegidos por Gerardo Morales. Y esto no es nada personal que ninguno de ellos. Pero con los números que dibujaron, le impidieron al resto de los frentes de tener la representación necesaria o suficiente de acuerdo a su propuesta. Le voy a corregir, no es a los frentes. Le impidieron a los ciudadanos que tengan los representantes que ellos querían tener. Que eligieron. O sea, vamos a tener la reforma constitucional. Esto no es un problema de la política. Esto es un problema de la democracia. Esto es un problema de que se ha burlado la voluntad de las personas. Es un problema de corrupción. Un problema de corrupción. Insisto, el lunes van a estar jurando en los convencionales constituyentes que quiere Gerardo Morales, no el pueblo. Entonces, ahí tenés las razones por las cuales no quieren abrir las urnas. Es la razón por la cual, si se quiere, un crimen perfecto. Un fraude perfecto. Porque ellos dicen, vos sacaste a Andrés tantos votos. Cuando vamos a controlar al lugar de donde surgen esos números, te dicen, no te los abro. Entonces no tenemos manera de controlar eso. Bueno, ante toda esta situación, se presentó un recurso extraordinario en el cual, cuando estaba a punto de entrar, me notificaron de que, una vez más, el tribunal electoral no hizo lugar. ¿Cuál es la razón? Lo declaró improcedente. No me notificaron los fundamentos, simplemente rechácese por improcedente. Así que, bueno, esto ya nos habilita la vía, que era más o menos lo que estábamos estudiando. Por ejemplo, hay que agotar todas las vías, todas las instancias provinciales para poder ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que de hecho ya está interpuesto. Así que, bueno, ahora depositar nuestra fe ante el órgano federal, ante el órgano nacional, para que pueda hacer justicia por los jujeños y los jujeñas. No porque Coranzuli tenga un vocal distinto, porque en San Salvador de Jujuy metamos un concejal distinto. Sino para que se respete la voluntad y la soberanía del pueblo. ¿Qué es lo que le están pidiendo ustedes a la Corte de Justicia de la Nación? Que abran todas las urnas. Le estamos pidiendo democracia, le estamos pidiendo que se cuenten voto a voto en cada una de las jurisdicciones y localidades de la provincia de Jujuy para saber cómo tendrían que estar conformados realmente las comisiones municipales, los consejos deliberantes, las intendencias, quiénes son los intendentes reales, en el caso del del libertador. Pero ahora, a ver, ¿qué garantía tenemos nosotros los ciudadanos de que esas urnas no pasó ya un camión de linza justo, de casualidad, y se lo llevó a finca el Pongo? Ninguna. Hicimos el pedido, obviamente, en escrito ante el Tribunal Electoral de que se conserven las urnas. Además, hay una obligación legal escrita directamente por el Código Electoral de la provincia de Jujuy y que las urnas que fueron observadas no se pueden destruir. O sea que ahí ya estaremos hablando de un delito. Ahora ya estaremos hablando de denuncias penales que corresponden a la urna. Pero, ¿con custodia de quién están las urnas? ¿En la teoría o en la realidad? ¿En la realidad y en la teoría? Gerardo Morales. Del Tribunal de Gerardo Morales. Del Tribunal de... O sea, Otraola está cuidando las urnas que él mismo no quiso abrir. Él tiene que cuidarlas y él tiene que garantizar que no se destruyan y que no se vulneren y que no se abran y que no se cambien las cosas que hay adentro. Porque no tenemos la posibilidad de controlar que eso suceda o no suceda. Tampoco nada nos garantiza que desde la Corte Suprema diga, abranse las urnas y que lo que hay adentro es realmente lo que vino desde las escuelas del interior y desde los barrios de la capital. Ya están las fajas rotas. Así que es lamentable lo que voy a decir pero ya no se le puede creer a esta gente. Quien defraude una vez nos va a defraudar siempre. ¿Qué tiempo tiene la Corte para expedirse? No hay un tiempo estipulado por la ley pero obviamente siempre se evalúa las cuestiones de necesidad y de tiempos políticos como en este caso. Así que primero que nada vamos a ver si no hace lugar o no lo acepta para tratarlo. Eso es un procedimiento que yo calculo que la semana que viene a mediados de la semana que viene ya vamos a estar teniendo una respuesta. Ruego a Dios que por el bien de la provincia y de la democracia haga lugar porque creo que los jujeños nos merecemos que se abran las urnas y nos merecemos que se respete lo que usted del otro lado usted o yo realmente elegimos. ¿Podemos volver un minuto a Libertador? Volvamos a Libertador. Lo hablé esta mañana en Radio 2 con la señora Patricia Gutiérrez. Hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención. en la primera fila en la foto que llegaba estaba la señora Gutiérrez estaba usted y había otra gente Libertador. No estaba la política. No. No estaba. A ver, no estaba ni siquiera la concertación política que la llevó Patricia Gutiérrez como candidato. No. Estaba el... Me refiero al Frente Justicialista. Primero que Patricia no estaba sola. Estaba con el pueblo de Ledesma. Realmente nos dio una clase el pueblo de Libertador General San Martín de lo que se tiene que hacer ante estas situaciones. Un pedido pacífico con las pancartas que hagan las urnas escuchar a los dirigentes escuchar a la gente así que solo no estábamos estábamos con el pueblo de Libertador General San Martín a quien le agradecemos y a quien siempre decimos cada vez que que se empieza a levantar o a despertar Libertador siempre truena el escarmiento de la provincia. Siempre es como el puntapié inicial y no es casualidad que suceda en Libertador. Ahora lo que el no acompañamiento que tuvo en su frente la verdad que no no tuve la posibilidad de charlarlo con ella sí me sorprendió porque yo yo esperaba ver toda la política y todos los partidos políticos porque insisto este no es un problema de los políticos esto es un problema de la voluntad de los ciudadanos. De la democracia de la misma manera te termino la idea no había más política pero tampoco estaba su frente lo que la llevaron a ella su frente judicialista no estaba no ni tampoco estaban los diputados que con los votos de Patricia van a estar sentados el 10 de diciembre ni convencionales constituyentes que el lunes van a estar sentados por los votos de Patricia eso es lamentable ¿no? Bueno ahora le pido una lectura y te lo digo siendo de un frente totalmente distinto al de Patricia pero tienen un punto común son peronistas en teoría Patricia y yo somos peronistas bueno y desde ese lugar ¿cuál es el análisis que se hace? Desde el peronismo me dice usted y hay que ver estamos los que entendemos que hubo fraude estamos los que entendemos que acá hubo un timo por parte de Gerardo Morales sus socios y sus cómplices porque ya si hablamos de un timo de una defraudación que afecte directamente a la democracia estamos hablando de algo más grave entonces ya creo que más que sociedades habría que hablar de complicidades después cada uno sabrá y hará su media culpa de por qué no está allí o por qué no está reclamando este fraude que pasó en Jujuy algunos estarán seguramente cómodos en la posición por haber entrado a los lugares que consejos de liberantes comisiones intendencias y otros tendrán otros intereses políticos yo creo que esto va a ser algo que se va a tener que debatir en el peronismo puertas adentro de manera álgida como estamos acostumbrados los peronistas y sacar de acá lo mejor claramente hay un mensaje de que necesitamos unidad para que estas cosas no sucedan para que no sucedan estos avasallamientos y estas violaciones y los socios que están dentro del partido judicialista y de los partidos peronistas porque el partido judicialista es uno de los tantos partidos peronistas los socios cómplices que tiene el gobierno dentro de de los partidos del peronismo hay que ponerlos en su lugar de la manera democrática con un previo debate y creo que ya llegó el momento mirando hacia adelante Andrés de que empiece a llegar la gente común el dirigente común cuando digo el dirigente común es el que nunca tuvo la posibilidad el que no aporta un apellido o el que quizás no tenga los recursos económicos pero que seguramente le aportaría mucho a la democracia seguramente le aportaría mucho a la vida institucional de la provincia y a los poderes públicos el caso de Patricia fijate vos que bien que le haría al libertador tener una intendente así vos vas al libertador y es el mismo libertador que cuando asumió Hayat es deplorable la verdad es lamentable que la gente de las tierras más ricas del país de uno de los lugares más lindos que tenemos la provincia vivan en esas condiciones por la inoperancia y ineptitud del intendente que está allí un intendente tramposo fraudulento y timador que le hizo eso ahora le va a costar a Hayat porque no va a tener legitimidad de origen creo que le va a costar a todos Andrés creo que le va a costar a todos a Hayat al intendente de Palpalá al intendente de Perico al intendente que quieras a los consejos de la legislatura al mismo gobernador Zadir perdón es hasta raro el triunfo de Velázquez en la quiaca vos sabés que yo estuve ahí nobles obliga y lo lleva hasta raro ese triunfo no, no, no los votos estaban en el recuento los más de 300 votos que no le habían contado a Velázquez ahora me hubiera gustado que también esos mismos sobres se abran en todas las localidades para que todos podamos tener justicia democrática como hubo en la quiaca insisto fue un justo ganador no tengo dudas fue un justo ganador pero tuvo la suerte de que le abran las urnas si todos tendríamos la suerte de que en las distintas localidades no abran las urnas seguramente habría muchos Velázquez en las distintas localidades de la provincia y también llamó poderosamente la atención que el tribunal que no quería abrir urnas no quería abrir urnas no solo de esas sino que de oficio sin que le pida ningún fiscal sin que le pida ningún apoderado abra de oficio cuatro urnas de Palpalá para dejar afuera a un concejal peronista y que entre por 12 votos un concejal se lo dejo a usted ¿de qué partido cree que es? Riverola no, radical radical bueno, es lo mismo entonces a ver, es lo mismo Riverola es una colectora de Gerardo Morales si la izquierda el peronismo los libertarios o cualquier partido opositor le dice Otaola o Gerardo Morales porque Otaola sabemos que es un intermediario ¿no? abrime la urna no te dicen no al lugar abrime las urnas queremos democracia no al lugar ahora cuando observan una irregularidad que los beneficie a ellos lo hacen de oficio abrieron cuatro urnas de Palpalá de oficio de oficio o sea sin que lo pide a nadie el peronismo quedó con un concejal menos en Palpalá el radicalismo tiene un concejal menos entonces usted explíqueme hay lugares donde lo hablen de oficio diputado es la sociedad bueno no tenga la menor duda entonces es lamentable entonces es lamentable a la democracia que le tenemos que meter más democracia como cada vez que charlamos en este programa le estamos quitando democracia como dice el dicho Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires si este caso no se conoce a nivel nacional todavía van a haber algunos ingenuos que crean que entre la democracia y Gerardo Morales hay algún punto de contacto mira esto seguramente con la interposición de la queja ante la Corte Suprema de Justicia en la Nación va a tomar un estado nacional la semana que viene vamos a estar yendo a plantear esta cuestión pero queremos ir antes porque estamos estudiando unas diferencias que hay allí en el escrutinio definitivo estamos con algunos ingenieros en sistema con algunos abogados y contadores también haciendo un recuento que no te puedo adelantar más digamos porque es para presentar ante la Corte pero es de es de tanta gravedad es de tanta gravedad que todo lo que te estoy relatando si se confirma todo lo que te relato es casi nada o estaría confirmando en todo caso estaría confirmando el fraude el timo y la violación de nuestra democracia lo digamos brutalmente a Otavala lo mandaron a espiar y tocó el timbre más o menos algo así de la brutalidad que es esto no, no sé si Otavala yo creo que va un poco más allá de Otavala pero bueno uno si no tiene las pruebas no puede acusar pero seguramente si se encuentra el fondo de la cuestión seguramente eso va a ser una de las banderas que demuestre lo que está pasando en la provincia de Jujuy y va a tomar un estudio en el Estado Nacional y nos vamos a encargar de que eso suceda porque lo que pasa en Libertad no puede quedar aislado lo que está pasando en localidades como San Pedro o acá en los barrios de la capital no puede pasar desapercibido quizás no tengan la gente la gente común o los dirigentes políticos opositores no tengan los medios necesarios o no tengan la difusión necesaria por los medios masivos de comunicación de la provincia pero si esto toma Estado Nacional realmente creo que va a ser de suma gravedad para nuestra democracia es de lamentar pero creo que por allí hay que empezar a encontrar el remedio para este mal si el lunes se asumen los convencionales constituyentes van a asumir van a asumir la corte no le puede decir esto ya es estemporáneo porque la gente asumió no puede decirlo la corte también nos tiene acostumbrados a algunos fallos un poco raros o extraños al derecho o a lo que nosotros conocemos como derecho o a lo que estudiamos como derecho en la facultad y en nuestra carrera pero puede decir eso como también puede decir suspéndase la convención hasta tanto más allá que hayan asumido suspéndase la convención la convención perdón hasta tanto se deducir la cuestión de fondo eso es lo que rogamos a ver no es ir contra la reforma yo estoy en contra de esta reforma que desde que nació ya está mal ya está mal gestada ahora está mal parida hay que ver qué sucede cuando termine la convención sabemos que ya debe estar redactada ya tiene los números cambia Jujuy y cómo tiene los números y acá te lo estamos demostrando acá está el punto claro tiene 29 convencionales constituyentes ellos necesitaban 25 tienen 29 o sea que las voces opositoras que puede haber de los otros frentes de la izquierda o de algunos del frente justicialista hay voces jóvenes muy interesantes y muy prometedoras permítame ser escéptico en cuanto al rol del frente justicialista no por eso yo no hablé del frente justicialista hablé de algunos integrantes de la convención del frente justicialista algunas voces jóvenes algunas voces nuevas que creo que nos van a sorprender no le vas a abrir a nada porque ya tiene los números entonces nos preguntamos al otro lado cómo tiene los números ya para la reforma dibujando dibujando cada una de las mesas y no permitiendo a los que tenemos el interés legítimo de ver lo que hay adentro de la una no permitiendo no ver salvo las unas que le corresponden digamos le comerían a ellos el caso de Palpalaya tienen un un concejal más y si podemos seguir en el caso de Libertador tienen un intendente pero ¿sabes cuál el tema? está cuestionada la legitimidad claro a eso lo que yo le decía Callad va a ser un intendente ilegítimo como podría citar varios ¿no? intendentes concejales diputados y convenciones constituyentes vamos a tener una nueva constitución que ya está redactada ya sabemos que van a criminalizar la protesta o sea no vamos a poder salir a decir que hay fraude o imagínate esa gravedad la máxima expresión de la democracia es poder manifestar una opinión propia no va a poder suceder eso no van a rendir cuentas los muchachos hasta ahora no lo rindieron ahora van a estar legalizando si tengo miedo que también vayan sobre la libertad de expresión es que le están yendo ya desde el momento que una persona no puede manifestar un descontento o una opinión porque te meten una contravención de 700 mil pesos y no te hablo por cortar la calle te hablo porque les molesta a los muchachos porque ellos hicieron marchas masivas ¿no? para apoyar a algún ex integrante de la justicia casualmente no hubo contravenciones contra el gobernador contra los diputados contra los jueces ni contra los militantes radicales de aquella vez ahora para la gente que estuvo pidiendo que hablan las urnas por la democracia para que che respeten mi voto le pusieron una contravención es lamentable lo que está pasando en la provincia y esta falta de legitimidad Andrés de la mayoría de los de los hombres y mujeres elegidos para ocupar los cargos electivos en las últimas elecciones es de gravedad total y creo que la corte suprema tiene que hacer no tiene que hacer odio sordo y mirar Jujuy porque estamos hace años diciendo que en Jujuy no hay justicia estamos hace años diciendo que en Jujuy no hay democracia se lo dijimos al gobierno se lo dijimos al congreso bueno ahora se lo estamos diciendo directamente a la corte claro diputado gracias por haber venido no gracias por invitarnos a usted bueno un saludo y un feliz fin de semana para todos los que están del otro lado gracias a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa Dios mediante nos juntamos el lunes acá para hacer otro programa y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy